¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en Mobile Legends, ¿sí? Con Karina, como pueden ver, vamos a probar el nuevo aspecto de Leona, que salió de Tecno Fighters. Tecno Fighters, sí, bien. Bueno, The Koff, pongamos The Koff, vamos a ir por acá. La verdad he estado probándola, la verdad me parece súper buena. También tenemos estos emojis, o bueno, sí, lo podemos decir emojis, ¿no? Creo. Pues por lo visto me van a dejar un carril solo. Bueno, está bien. Voy a intentar defender y bufearme, hija de tu madre. Bien. Bien, 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 me voy a curar y voy a ir a... pues por el buffo de vida acá abajo, ¿no? Más que nada por experiencia. Bien, 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 bien. Tenemos que esperar un poquito a que esas madres lleguen a nosotros, los minions. Hija de tu madre. Pues sí, ni modo. Pero también necesito a alguien. Yo no defiendo en sí. Yo creo que Lolita debería estar conmigo, el uno. Y esta Lolita en mí. Sí, bien. Bien, bien, bien. Yo acabo de ver cruzar ahí, así que, bueno. Yo acabo de ver cruzar ahí, así que, bueno. Tírate. Bien, bien, bien. Los dejamos muy tocados, pero bueno. Vamos a intentar otra vez huir. Espero que no nos tumben la torre. Yo creo que sí nos la tiran, ¿verdad? Sí. Uy, no, pues los minions nos acaban de salvar. Bien. Un enemigo se parpadeó. Ay, se parpadeó. Veamos. Veamos, veamos. Bien. Como pueden ver, la verdad, la skin está bastante bien hecha. Bien. Si me llevo a agarrar a la vieja esa por separado, en un momento que no se podemos matar al tanque. Bien. Vamos a decirle que retirada, ojalá se vaya. Espero que sí. Lunox, vete. Se arriesga bastante, la verdad. Lo bueno es que Lunox hace bastante daño, chicos. Todos lo sabemos. También depende de quién lo ocupe. Claro está. En mis manos, soy un manco, pero bueno. Todos sabemos lo que una Lunox es capaz, ¿no? Más si tiene un buen tanque y ella solamente mete trancazos, ¿no? Vámonos. Tres bien. Sephora no, ni M. ¡Fa! Nos tenemos que ir, ya saben que esta vieja con vida bastante baja pues no hace nada, entonces pues mejor me retiro, ¿no? Claramente, ya tenemos una muerte, no quiero dos, veamos si me puedo robar este bufito. La verdad, ahorita no notamos mucha diferencia al hacer los bufos, pero de repente empiezas a hacerlos muy 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 rápido, la verdad eso es lo que me gusta de esta morrita, ¿no? De esta, de este personaje. ¡Chin! Se me fue a mi torre. Es que son tres, no, déjalo. Bien, nos acabamos de llevar la doble, pero Julieta, retiarte. La verdad, llegó bastante bien a ayudarnos, ¿eh? No sé qué hubiera hecho si no llegaba al final. Pues morir, claro, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? Pues morir. ¿Qué más me quedaba? Iniciate, retiarte. No, pero... ¿Tú crees que me lo ibas a robar? Ya lo estaba pensando. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada y ni modo. No podemos también dar kills a lo wey, me hubiera quedado ahí, me hubieran matado, entonces no, mejor me voy. Hasta que tenga ya un poquito más de build, voy a poderles hacer más cosas en su... No de modo, ya ni modo. Algo que yo creía que se podía es que la ulti solamente se puede a enemigos del equipo contrario. No se puede contra, pues, los buffos, ¿no? Los monstruos estos. Entonces, o a base de básicos, o a base de estas dos skills nada más, que sería esta que es la primera, y la segunda, que ahora está. Voy a intentar hacer... Gastándolos un poquito, ¿no? Es que llegan en grupitos, y eso es lo malo, lo que nos perjudica a nosotros. Bien. Yo, yo intenté activar la ulti, pero no, no sé por qué no me dejó. ¿Por qué hice eso? No sé. Me confundí de skill. Bien, esto está todavía. ¡Oh, se me fue! Es que ven, agarran entre varios y es lo que... ¡Oh, casi lo mata! Se quedó ahí parado. ¡Vaya! Bastante bien, Lolita. El vato se quedó a escribir, no sé. Y nos metieron ahí feo. Más que nada es que me ralentizaron, no me pude escapar, no nada, y pues, ni modo. La verdad es que iba a abandonar a mi equipo. Porque esta vieja es más de agarrárselos a solo, que intentar con el equipo. Pero, cuando se puede, con el equipo, ya estás muy subido de nivel y esas ondas. Entonces, es lo que estoy intentando yo hacer. Subir de nivel rápido. Lo malo es que vamos 2-2-2. Y así no me conviene al final mucho, ¿eh? ¿Ven? Lo que les digo, vamos poquito a poquito, pero... Ya subimos bastante. ¡Uy! Ya venía a ayudar, pero... Pero... Mejor me termino de hacer los bugs. Ah, bien, sí se fue. Se escapó, bien. Se puede hacer el poder, pero... No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No, 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 retirada. Bueno. También... Pues, estoy medio tonto con el personaje, ¿no? Tengan paciencia un poquito, ya que... Soy yo más de ADCs, magos y supports. Tanques. Nunca se me ha dado al final bien esto. Eh... Vete, sí, Eudora, vete. Uy, la Luneox está en peligro. Se hizo la doble. Más bien, el del peligro era... El... Cloud. Pero bueno, estuvo bien. Ellos están haciendo realmente una buena partida, yo no. Lo más probable es que salgamos en bronze. Pero bueno. Aquí, más que nada, es probar la skin. Eh... Que está bastante... Bastante buena. Bien, yo me voy a ir a chingar esos... Minions de hasta allá. Que bueno, lo que llegan voy a... Girar este mojo. Bien. Yo mínimo les voy a quitar ahorita Un poquito de Veamos si lo encerramos Veamos si los encerramos Si viene por aquí No iba a robar la baja, la verdad No iba a robar Lo único que queríamos era encerrarlo Bueno, al final también nos llevamos Una asistencia Bien ¿Ven? Lo que les digo Esto es agarrárselos de a solos Y es lo mejor Y más si son magos ADC, supports Los destruye muy rápido Bien, no me dio Así que creo que al final No sabes si estoy aquí o no Muy bien Bastante bien Uy, mira, acaba de salir Bien Creía que estaba Alguien ahí Porque pues el mono este se fue para allá Me hubiera hecho el 7 Si esta vieja seguiera viva Bien Al final ahí Al final ahí nos acabamos de hacer Pues un montón de kills Vaya Vaya, vaya, vaya No me esperaba eso Pero bueno Bastante bien chicos Ustedes díganme Que les parece Los emojis que regalaron La skin Pues yo digo que bastante Bastante buena ¿No? Miren La versión de oro Pues bastante bien El tanque se lo llevó El tanque El gato Pues bueno Y chicos Hasta aquí el video de hoy Denle like Suscríbanse Compartan Y nada Dejenme en los comentarios Que les pareció Esta nueva skin Y sin duda Yo creo que este personaje Me lo voy a comprar Porque esta skin No la voy a desperdiciar Ya saben como me gusta Kof The King of Fighters Y bueno Nada Ahora si Adiós Los dejo Hasta luego